Top 7 armas que Argentina debería de tener Hola que tal, como están mis estimados suscriptores y siguiendo con la serie las mejores armas que tu país debería de tener En este nuevo video vamos a conocer que tipo de armas deberían de tener las fuerzas armadas de Argentina El segundo país más grande de Sudamérica Y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 7 Helicópteros de ataque En 2017 la página rusa Sputniknews.com informó que Argentina estudiaba la compra de helicópteros de ataque rusos Mi-35M, Mi-28NE y Ka-52 Y en 2019 la página argentina Sonamilitar.com informó que Rusia a través de su embajada en Buenos Aires envió una propuesta a la Argentina para la adquisición de helicópteros Mi-171A2 y Mi-35M La Argentina viene de hace años buscando modernizar su flota de helicópteros a razón de los años que posee su material actual Desde el comando de aviación del ejército argentino se busca incorporar unas 20 unidades de transporte y unas 12 de ataque Argentina actualmente no posee helicópteros de ataque en su inventario y a pesar de recibir ofertas de varios países, hasta el día de hoy no se ha concretado la compra de ningún aparato de estas características Un helicóptero de ataque al ejército argentino le daría nuevas capacidades de combate como reconocimiento armado, el apoyo aéreo cercano En esta función un helicóptero dependiendo del tipo de misión y enemigo suele ser más efectivo que un avión ya que el avión suele atacar en velocidad, soltar su carga y desaparecer Mientras que los helicópteros suelen estar mucho más tiempo en la zona de combate brindando el apoyo de fuego por un tiempo más prolongado 6. Sistemas antitanque de medio y largo alcance Durante la década de 1990 el ejército argentino dio de baja misiles antitanque, cañones sin retroceso y lanzacohetes antitanque sin que se hayan adquirido otros sistemas similares para reponerlos en el servicio activo Estos sistemas antitanque se dividen en muy corto, corto, medio y largo alcance Argentina desde 2012 ha empezado a adquirir sistemas de muy corto alcance, hasta los 400 metros AT-4CS de la empresa sueca SAP Y también se adquirieron sistemas de corto alcance, hasta los 1000 metros Carl Gustav M3 de 84 milímetros, también a la empresa sueca SAP En 2003 Argentina adquirió 2 puestos de tiro y 21 misiles antitanque BGM-71 TOW-A2 que sería el sistema antitanque argentino de medio alcance, hasta los 3500 metros Pero en 2015 un misil se perdió del escuadrón de caballería blindado número 1 ubicado en el barrio de Arana en Buenos Aires Pero solo 20 misiles y 2 puestos de tiro es casi como si no tuvieran nada Según informa zonamilitar.com, la Argentina estaría negociando la compra de misiles israelíes Spike LR de 4000 metros de alcance y Spike ER que tiene un alcance de 8 kilómetros y en su versión ER-2 su alcance llega hasta los 10 kilómetros Pero aún hoy en día estos misiles no han sido adquiridos por el ejército argentino por lo que actualmente el ejército de Argentina carece de medios antitanque, de medio y largo alcance y sin duda adquirir los misiles Spike sería la mejor solución a este problema 5 Aviones de alerta temprana En el marco del plan CAMIL, plan de capacidades militares y más específicamente en el área de vigilancia, reconocimiento e inteligencia que integra los objetivos de dicho plan La Fuerza Argentina evaluó en 2013 las capacidades técnicas y operativas del avión brasileño de alerta temprana Embraer E99 con la finalidad de concretar su adquisición Pero como casi siempre sucede en Argentina El avión finalmente no fue adquirido y la Fuerza Argentina continuó sin capacidad de un radar de alerta temprana aerotransportado Este tipo de aviones son de gran importancia en la guerra moderna ya que la potencia de sus radares les permiten detectar amenazas a grandes distancias y con esa información preparar a tiempo la defensa Esto gracias a que este tipo de aviones suelen llevar radares mucho más grandes y potentes que los que se instalan en los aviones caza Aparte del Embraer E99, otra buena opción para Argentina podría ser el AWACS israelí Gulfstream G550 4. Defensas antiaéreas de medio y largo alcance En febrero de 2022, la empresa Sueza SAP confirmó que Argentina compró un sistema de misiles antiaéreos RBS-70NG para equipar al ejército y la Fuerza Aérea La Armada de Argentina ha sido usuaria del RBS-70 desde 1984 El RBS-70 es un sistema de misiles de defensa antiaérea portátil de corto alcance teniendo un alcance en altura de 5000 metros y en profundidad de 9000 metros y es actualmente el único sistema antiaéreo misilístico en servicio en Argentina después de la baja del sistema de misiles antiaéreos Roland II Actualmente, la Argentina no posee sistemas antiaéreos ni de medio ni de largo alcance En febrero de 2021, Rusia ofreció a la Argentina un sistema antiaéreo más completo Este sistema consiste en dotar a la Argentina de una defensa antiaérea de tres capas La primera sería la defensa de punto o de baja cota equipado con misiles Manpatz y GLA-S que tienen un alcance máximo de 6 kilómetros La segunda sería la defensa de zona equipado con el sistema antiaéreo Pansir-S1 cuyos misiles tienen un alcance de hasta 20 kilómetros Y la tercera sería la defensa a nivel estratégico equipado con el sistema antiaéreo Buk-M2E cuyos misiles tienen un alcance máximo de 45 kilómetros Si Argentina aceptara la oferta rusa y adquiriera estos sistemas sin duda tendría una muy aceptable defensa antiaérea Por el momento, el segundo país más grande de Sudamérica solo defiende su espacio aéreo con misiles de corto alcance 3 Buques de asalto anfibio tipo LPD El año pasado, cuando realicé el video del verdadero poder militar de Argentina me percateé que Argentina no cuenta con buque de asalto anfibio solo cuenta con un buque multipropósito llamado Ara Hércules el cual puede transportar a 238 infantes de marina con equipo completo y dos helicópteros pero no tiene capacidad de transporte de lancha de desembarco o blindado de asalto anfibio y su estado operativo actual es desconocido que según estuve investigando, Argentina dio de baja su último buque de asalto anfibio el Ara Cabo San Antonio, un buque tipo LST en 1997 Desde esa fecha, la Armada Argentina ha tratado de adquirir un buque de asalto anfibio tipo LPD Entre 2004 y 2006, Argentina negoció con Francia la transferencia de dos buques LPD clase Huracán pero el proyecto quedó en nada En 2009, Francia le ofreció a la Argentina sus buques LPD clase Fudre pero finalmente estos buques fueron adquiridos por Chile y Brasil Entre 2015 y 2016, Corea del Sur ofreció a la Argentina sus LPD clase Macassar mismos que serían fabricados en los astilleros Río Santiago pero como siempre quedó en nada En 2016, también se informó que Argentina buscaba la transferencia de un LPD o un buque de desembarco anfibio tipo LSD por parte de Estados Unidos pero también quedó en nada Actualmente, y después de 25 años de la baja del último buque de asalto anfibio Argentina no cuenta con buquetas características A opinión personal, sin duda alguna la compra y fabricación de manera local de buques tipo LPD clase Macassar hubiese sido la mejor de las opciones Recordemos que Perú ya se encuentra fabricando su segundo LPD clase Macassar 2. Submarinos En 2019, la Marina de Guerra del Perú informó que personal de la Armada Argentina se estaba instruyendo a bordo de sus submarinos más específicamente a bordo del submarino Bab Islay un submarino tipo 209-100 y en 2021 se informó que un total de 15 submarinistas argentinos realizaban sus prácticas de instrucción en Perú a bordo de los submarinos peruanos Bab Islay, Bab Arica y Bab Izagua Como ustedes recordarán, en 2017 el submarino argentino ARA San Juan se hundió y en su interior murieron 44 personas, 38 tripulantes y 6 buzos tácticos Por lo que desde esa fecha, la Argentina suspendió toda operación de sus restantes dos submarinos que son el ARA Salta S-31 y el ARA Santa Cruz S-41 En mayo del 2021, el ministro de Defensa de Argentina declaró en una conferencia de prensa que en la actualidad Argentina no tiene submarinos operativos En marzo del 2022, el diario El Clarín publicó que Argentina negocia con Naval Group la compra de cuatro submarinos clase Scorpene El Scorpene es sin duda un excelente submarino que si Argentina lo llega a adquirir tendría una muy respetable flota de submarinos en la región Pero por ahora, la flota submarina en Argentina es prácticamente inexistente 1. Cazas de combate modernos Tras 43 años de servicio y 131.000 horas de vuelo En 2015, Argentina retiró del servicio a sus cazabombarderos Mirage 3 y con ello, la Fuerza de Argentina se quedó sin capacidad supersónica Actualmente, el avión de primera línea de Argentina es el veterano A4AR Fichtinghawk de los que se recibieron 36 unidades a partir de 1997 y en 2017, los aviones debieron ser dados de baja Pero ante la imposibilidad de un reemplazo, los A4AR siguen operando con la Fuerza de Argentina De la flota inicial de 36 aviones, 6 se han perdido en accidentes con la consecuente muerte de dos pilotos El último accidente de un A4 ocurrió el 5 de agosto del 2020 Argentina, desde ya varios años, está evaluando la compra de un nuevo avión de combate supersónico que reemplace al A4AR Pero hasta la fecha, nada se ha concretado Corea del Sur ofreció sus aviones FA-50 Israel ha ofrecido sus aviones CAFIR BLOCK-60 China ofreció sus JF-17 Rusia ha ofrecido sus aviones JAK-130, MIJ-29M2 y Sukhoi SU-30 Pero hasta ahora, 2022, no se ha comprado nada Yo en lo personal creo que el FA-50 surcoreano sería una muy buena opción Ya que es un avión relativamente barato, tiene capacidad supersónica y su avión y CA y armamento son bastante aceptables Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Los 7 sistemas de armas que Argentina debería de tener Si te ha gustado el top, por favor dale like y comparte el video De lo contrario comenta que otros sistemas de armas debería de tener Argentina que no poseen en actualidad y tu opinión con respecto a este tema No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video